¡Esto empieza fuerte! ¡Puerta abierta! ¡A esta Javier Tobán, pidiendo párrafos de ustedes! ¡Párrafa! ¡Ahí en lo negro! ¡Esperados ahora al fútbol! ¡Eso habrá el primer chiquero! ¡No me lo suba la gaita! ¡Ahora sí! ¡¿Qué viene?! ¡A esta Javier Tobán! ¡A esta Javier Tobán también! ¡Qué importante el pie Santo Charly! ¡Bien! ¡Qué importante esa María cada vez que se haya venido a la gaita! Como una gaita muy difícil medir. Muy complicado medir. Con muchos pies. Y está visto en todo chicos. ¡Qué importante el salto que me da! Además, muy encima. Está saliendo muy, muy, muy rápido. Muy rápido. Este KKB. Como decía Raúl, le ha dado con el número 83. En los cociales. Dentro del campo lo vemos. Y este Dali. Ahí está Dali Adroso. ¡Al pitón izquierdo que va a ir! ¡A ver! El Sintero lo midió. Y le pasó por el pitón izquierdo. El turno va a ser. Ahora. ¡Castaño! 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 El que me viene del campo. ¡Vamos a verlo! ¡Castaño! ¡Ahora va a ser! Ahí está. También creo que se perfila para el pitón izquierdo. ¡Hay que golar! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hay que golar! ¡Castaño! ¡Bien! ¡Castaño! ¡Bien! Un puntito de exigencia ahí. Le pega. Pero muy bien. Se lo ha pegado y se lo ha dejado muy bien. Como digo, un puntito de exigencia ahí. ¡Eh! ¡Allá! 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 Y está llamando la atención sus compañeros. Lidiendo. Y colocado en suerte. ¡Ahí está! Ahí está pasa. ¡Allá! Ahí vengo que llegaba un poquito de tiempo. Y ahora va ahí. ¡Miraos! Vamos a verlo Ahí va Bien Creo que sí El otro va a tener un dulce El otro va a querer Romper al que viene de adelante Y estos chavales poniéndose delante de él Queriendo hacer las cosas muy bien Esto es serio Javier Procas El de mejorado en el campo este chico Lleva dos concursos ganados en esta temporada Y también fue subcampeado en Campana Vamos a ver qué hace Un chaval que domina varias suertes del salto Ahí va Ahí va por él Casi a carro para Ahí va Ahí va Ahí está Dificultad Gracias Bueno Prácticamente sitio El tiempo para girar a diván La voy a dar un poquito a mí Por no ser esa la Bueno Vamos a verlo La una de las especialistas Nos muestra su mejor arma Y también el tono El tono con mucho motor Con mucha transmisión Con mucha gracia Que están teniendo que venir Lo he contado bien Luego después La venía el cogerente Este es que no caen el bicho ¿Ve? Maestra Danielos Un poquito más cortito La mujer Yo creo Ahí está Diciendo un poquito de tiempo Eso es Ahí va Y ya salió La venía el cogerente Que tenía Esa chispa Un poquito de exigencia Pero ahora ha cantado mucho más ¿Eh? Ha sido exagerado Extraordinario Y además se ha quedado allí Como un tío Para negárselo Castaño Buen salto El tío derecho Ahí está Nuevo Y es verdad que Bueno pues Algunos especialistas Tienen su único acogido Y va a ser una competición De este tipo Donde Se antoja difícil Que puedas Fallar Un turno Porque luego Ya si no La nota media Te va a bajar mucho Ahí está Castaño La verdad que Ese pintor izquierdo Ahí está Fía hace poco Mira 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 Bien Castaño Bien 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 Sabía sacárselo por allí Ha corrido un poquito más ¿Han visto que le ha ganado un poquito más la cara? Cuando le gana la cara Ha dicho Esto lo ya pierde Un poquito más interés ahí Y ya se deja hacer Boca Ahí está Boca Con tres Con curso ha ganado Así que tres Bueno yo creo que son Tres, cinco Castellón Jalas La flecha creo que también Pero bueno Un chaval Lebrador Te ha pegado Te ha pegado Ahí pierde un poquito Ahí sale todo un poquito Con la cara Con la vista Te ha pegado Que se dice Ahí está Ahí vemos como El Poca va a coger el toro Con ese mitón derecho Que todavía no lo hemos visto Para ello Con el mitón derecho Dale un tiempo Dale un tiempo Y otro para ti Él sabe dónde está Perfectamente Cuando empieza Con los carnales Que sensación De desconfianza Nos pueda dar Ahora o sea Como peor Claro Necesita un poquito De chicha Argumentos que dicen Pero ven cuando sale Sale de verdad ¿Eh Raúl? Así es Es un toro Que se reserva un poquito Coge fuerzas de nuevo Y cuando arranca Va de verdad Y esto Lo están viendo Los recortadores Es por ello Que van cambiando Las suertes Como en este caso Poca que primero Intentó hacerlo No quiebra los medios Pero va cambiando La suerte Va cambiando Un punto de referencia Y a ver Y como le suelte No le dio confianza Tira Ahí va el toro El recimiento El recimiento del derecho Era mucho más potable También El sacerdote Pero aquí claro Uno no se puede Fiar de todo De verdad Bueno pues Así ha resuelto Poca Y con esto Completan La segunda de las notas Y ya en la plaza De nuevo Pisando el ardero Javier Pradanas Pues sí Raúl Ahí está Pradanas que pide pagas Ahí está Javi Vamos a ver Javi Clamado Clamado en el medio Bien Pradanas Muy bien Clamado precioso Perfecto Arriba reunido Guau Que espectáculos Este chico saltado Es de loco Vaya fortaleza física Que tiene un chacho Y la edad Raúl La edad Que más que seamos nosotros Cogeis buena Y la edad Divino tesoro La idea de losa Y la idea de losa Yo creo que me va a coger Con la osa Yo cogería el derecho Si hay posibilidad De ir El recortador Pueden ir por los pítones Con la misma alegría Pues yo cogería El pítono derecho Que actas hemos visto Que al coca Ponerle así Y lo tanto Ahí está Un toro fijo Necesita un pequeño estímulo Para ir Mira Ahí va Bien Bien Dani Bueno pues ahí está Cuidado el toro Cuidado el cazamontas Por los pítones Ya está lo probado Sí, sí También por el derecho Se cierra bien Que eso lo ha visto Dani Para poder ajustarse Muchísimo En su recortador Y además Poder ser matí Que tenía Los chiqueros detrás Y el presiento No, cuidado Este es Castaño Este es Castaño Este es Castaño Un tío también Que Que ha hecho una cosa Muy bien Durante Muchas temporadas Que ha tenido momentos Álgilos Espectaculares Que ha cogido el sitio Y está en ello Y también tiene Ese Digamos Ese Ese Coraje De ver los toros Y ajustarse Es Que es muy difícil Igual coge también El pítono que ha hecho hoy Entonces Puedes sorprender Bien Bien, bien, bien Me ha visto la dos Porque una y otra Y al final Se ha visto Y que ha dejado A por más Muy bien Muy bien Castaño Eso es Lidia Todos los toros No se pueden dar Los mismos pasos A lo mejor Todos los toros No se pueden hacer Lo mismo Esa es la tecla Que hay que tocar Si no somos capaces De llevarse a lo cerca Claro que sí Esto también es cuestión De recursos Les va dando La experiencia Y la verdad Que estos especialistas De esa tienen De sobra Pues hay esta hoja Que le va a poner Punto y final A esto En un momento dado Casi casi Que nos interesaría más Sorprenderle a él Que él lo sorprende a nosotros Pues tú sabemos Ya lo que va a hacer Si él sale Con la energía que sale Con la fuerza que sale Y sale ya cortando Un poquito Nos lo pone Un poco complicado Eso es Eso se ayuda Claro que lo que dicen Por el callejón Que si va Se vaya bien Y que acabe Quiere decir Que vaya de una vez Y que no se quede parado A mitad de camino Porque ahí En cual el toro Le aprieta Y ahí le deje Sin resolución A chico Vamos a ver La poca Porque la poca Ya tiene Mucha experiencia Ahí le paramos Un poquito la vista Esto le quita La saliva Cualquiera Desde luego que sí Nada más que Esos segundos de esperadilla Le ponen de besos Ahí está Mira, mira Bien Arriba Bueno chicos Hasta aquí Qué esfuerzo han hecho Con este Cuidado Que no ha sido Le ha dado Nada fácil Le ha dado fácil Y los chavales Han estado Muy bien Muy dignos Con él Con él Van apareciendo Los integrantes Del grupo Rica El cuerpo de esta gente ¿Eh? Torta aplauso A ellos A ellos A ellos De la vida Debo decir El sitio Complicada La cosa Nada aún Difícil